Como clavo en la pared estoy metida contigo Y tú no lo quieres creer pero es cierto lo que digo No sé cómo vivo así sin tus besos mi cariño Si tú me dejaste a mí a mitad de mi camino Un clavo con otro dicen que se saca Pero tú me has dado en toda la chapa Un clavo con otro dicen que se saca Pero tú me has dado en toda la chapa Y yo no puedo comprender que me des tantos dolores Si sabes que tu querer es amor de mis amores He llegado hasta pensar en mis noches de desvelo A mejor vida pasar pero contigo en el cielo Un clavo con otro dicen que se saca Pero tú me has dado en toda la chapa Un clavo con otro dicen que se saca Pero tú me has dado en toda la chapa Un clavo con otro dicen que se saca ¡Hola! Un clavo con otro dicen que se saca Y yo no puedo comprender que te saca